Música 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 Hola Sé que esto es muy muy raro Para hacer un tutorial, pero de todas formas vale madres Muchos ya estaban pidiendo Cómo hacer el hacer el tutorial, así que pues Yo dije, bueno, ok, no hay pedo Está bien, entonces Pues bueno, eso Voy a hacer un tutorial de hacer Comandos, así que pues bueno Comandos de scoreboard, documentos fáciles Los de coquino más, los minutos Donde, pues bueno, sí, los minutos En cada uno, comandos básicos Y comandos de scoreboard Esto es fácil, así que bueno Eh, sin nada más Comencemos El primer comando que les voy a enseñar Es el speedplayers El speedplayers lo que hace es Tipear a cualquier jugador en un lugar aleatorio Que claramente, pues tú predeterminas En este caso, yo quiero que el centro sea Cero, cero, cero Así que pues, el centro es cero, cero, ok Y distancia cero, ok Entonces, 500 En mil quinientos En mil quinientos es la distancia que tú quieres que se te peguen Por ejemplo, yo quiero que se te peguen hasta mil quinientos Pues ahí puedes mil quinientos Y arroba a ese, pues se ve a los jugadores Entonces, antes de hacer todo esto Quiero avisarles primero que tienen que saber esto Los comandos primordiales Que es, que es CommandBlock Esto lo que hace es Vive arroba a P CommandBlock Esto te pone en CommandBlock a ti Yo por ejemplo ya tenía ComandBlock aquí nomás Pero no sé lo que pasa Aquí en GameMode Esto te pone en GameModeC arroba a P Esto lo que hay es que te pone en GameModeC Y esto SetMaxPlayers Esto depende si tú estás en el mundo Si estás en el mundo no le hagas falta Bueno, si estás en el mundo Eso te hace falta Porque si estás en un real O en un servidor Esto ya es de otra forma Pero bueno Igualmente Si tú quieres poner de quince jugadores Pones de quince De diez Yo por ejemplo Yo quiero que así sea nomás Privado Así que bueno Como ya estoy diciendo De splitplayers aquí nomás Es este El comando básico que ya les enseñé Así que vamos a probarlo Por ejemplo Me tapió a las coordenadas Totalmente random Obviamente que tienes que poner Slow Folding Pero bueno Reiven que me tapió Realmente a cualquier Coordenada A ver que se ve Se ve muy bonito el agua El siguiente comando Que les pongo Es Effect En este comando Les dará cualquier efecto Que ustedes quieran Yo por ejemplo Los que normalmente uso Es el Instant Health El Slow Folding Y la Saturación Hay muchos más Muchos más Que ustedes quieren poner Pero yo por ejemplo Pongo este Muy fácil Y el efecto Pones aquí nomás Cualquier efecto que tú quieras Yo por ejemplo Quiero Instant Health Y de aquí Es La magnitud Del La magnitud De esta wea Entonces Si tú quieres Que por ejemplo Sea Instant Health 1 Pones 1 Si quieres que sea 2 Sea 2 Entonces yo por ejemplo Quiero 10 Y Instant Health Y aquí es el tiempo El tiempo que tú quieres Que sea Por ejemplo Quiero que sean 2, 2, 5 segundos Ok Y True Es para True y False Aquí en esta cosa Es Si tú quieres Que se vean las partículas En este caso Yo creo que Que escondan Así que le pongo True Ok Entonces rápidamente Le ponemos aquí Y de hecho Vamos a hacernos Un poquito de daño Vamos a ponerlos Un marchero No de hecho Una flecha Arco Nos ponemos en MDS Y rápidamente Hacemos esto Oh si un pacifico Entonces ahora sí ya Oh soy tonto Y está Me hago daño Y ahora Me cura totalmente la vida Esto se vería Se vería mucho mejor Si es que estuviese Dejen Como dice Es que sí 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 Se prende el ejemplo Entonces bien Luego vamos con el siguiente Que es Give El Give Lo que hace Es darte cualquier objeto Que tú quieras Que esté pues Yo estoy por ejemplo Yo normalmente Lo que pongo Es una Golden Apple Un bote Y aquí Aquí Realmente Algunos amigos Ponen O panes O O chuletas Es de Dice De vaca Y se puede poner Lo que tú quieras Eso ya es a tu gusto Y aquí normalmente Yo pondría Give Arroba Espacio Una shulker O una Golden Apple Yo primero pongo Golden Apple Y pues ya Todes ven Cómo se Escriben las cosas Entonces yo Normalmente pongo Cinco Aquí se pone Cinco Y es la cantidad Que tú quieres Que se pongan De objetos Entonces yo aquí Pongo Golden Apple Le pongo acá Y me da Las cinco Golden Apples Ok Esto es fácil de hacer Ok Ahora el título El título De la verdad Te va a poner Un Un texto En la pantalla El texto de la pantalla Puedes poner lo que tú quieras Yo por aquí Unos tipos de título Que es el Action Bar Cual se pone acá abajito Del Discord Bueno Arriba del Discord El El Hot Bar El título Es el frente de la pantalla El texto grande Y el subtítulo Es el texto pequeñito Que viene abajo Del grande Ok Entonces aquí Hay otros Que no sé Cómo que sean Así que pues Perdón Así que bueno Por ejemplo Quieres título No vamos a poner Subtitle El primero Subtitle Y le ponemos Ejemplo B Ok Entonces le ponemos En B Le damos para acá Se pone B Y dije no pasó nada Bueno no pasó nada Porque en el primer En el título Así que ahora mismo Vamos con el título Y le ponemos A Ok Y ahora justo aquí Y sale AB Esto como tú quieras Esto fue un ejemplo Tú puedes poner Por ejemplo L Voy a poner Soy L Así Y El peor ejemplo Del mundo Aquí pones Y soy L ¿Ves? Ahí sale Ok Eso es fácil de aprender Así que bueno Rápidamente Vamos aquí Donde dice Game Rule Game Rule Es una variedad De De que requerirles De juego Como siempre lo dice El comando es este Game Rule Y aquí yo lo que normalmente Uso es el Game Rule Command Block Up False Esto lo que hace Es Ocultar los comandos Yo por ejemplo Lo voy a poner aquí Para que se Para hacerlo Ponderlo ahora mismo Lo que oculta Es que no se desfamean Los comandos Por ejemplo Aquí vean Title Esa weá Eso es lo oculta Para que no se vea Porque es muy molesto Cuando le pones En repetir El PvP Para que el PvP Se esté activo Se desactive El Show Coordinates Para que se activen Y los desactiven Y también aquí El Natural Generation Esto lo vamos a tener Que activar después Ejemplo Block Up False Esto El False Es que sea en falso Y otro que sea en Activa En True Yo quiero que sea en False Y lo puse en False Ok Ahora aquí también Una cosa que tenemos que tener En cuenta Para hacer un 8c Es Natural Generation Aquí Si lo ponemos En False Rápidamente Le ponemos acá Vamos para acá Y En False Ahora si nos hacemos daño No vamos a recuperar vida Así naturalmente Esto para mí está Muy bien Sinceramente Se puede poner más aquí Por ejemplo Si tú quieres hacer un 8c Fireless O no Fall Eso perfectamente Se puede estar así Le ponemos aquí En Gamma Rude Game Rule Y le ponemos aquí Fall Ok Ahora por aquí Fall Damage Y le ponemos False Entonces ahora mismo Si lo ponemos en Supervivencia Lo que va a causar 8c Lo que va a causar Esta wea Es La M.O.D.S Es que no nos hacemos daño Por caída Entonces esto está bien Para los que También puede hacer Fireless Y otras cosas Pero pues Que a tu gusto Entonces El Tick in Area El Tick in Area No lo voy a explicar Bueno lo voy a explicar Pero no lo voy a hacer El Tick in Area Lo que hace Es poner un área En constante Carga Por ejemplo Esto si me alejo Muchísimo Muchísimo No se va a encargar Del chunk Esto lo que hace Es que como Por ejemplo De Square Ward Les afecte Y no se puedan No puedan hacer trabajo No funcionen bien Entonces esto Esto es fácil explicar Por ejemplo Pones aquí Las coordenadas Que tú quieras Las coordenadas Que tú quieras Que el punto de empiece Por ejemplo Yo quiero que Empiece de aquí Ok Que aquí Quiero que empiece Esta wea Ok Entonces El Tick in Area Aquí va a empezar Y lo que va a hacer Es que Al momento Primero Les coordenadas De aquí Entonces Ponemos Les coordenadas De aquí Yo no los voy a poner Pero sacan un ejemplo Ustedes ponganla Ok Entonces Pues acá Lo que vamos a hacer Es hasta donde Queremos que sea Entonces Yo Quisiera Yo si quiero Determinar Toda esta área De flores Lo que haría Es Ir hasta acá Muy muy alto Y pues bueno Aquí Entonces aquí Terminaré yo El área Hasta donde yo Quiero que sea Entonces Es solamente eso Bueno Entonces No lo he explicado Los comandos Sencillos O fáciles Lo que se supone Que todos debemos hacer Vamos a empezar Con lo que Pues aquí viene La square ward La square ward Lo que Pues para activarlo Necesitamos los dos comandos Así que bueno Primero Este comando Que es el At Este comando Lo que hace Square ward Players At Objectives At Ok Entonces Este comando Aquí le tenemos que poner El nombre de caramos Yo por ejemplo O sea Como se va Como va a ser su apodo Yo por ejemplo Quiero que sea el apodo U Y aquí el Dumi Si tenemos que ponerlo Dumi Aquí tenemos que ver Como el square ward Como quieres que se llame O sea Que quieres que salga Aquí nomás En la derecha Yo por ejemplo Lo que quiero Es poner aquí nomás Un Que se llame UHC Y le pongo ¿Qué más podría ser? Le pongo aquí nomás En el este Y le pongo NG Ahí está Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Entonces Aquí nomás Ponemos este Lo ponemos aquí Y mira No pasó nada No pasó nada Porque tenemos que escribir Un comando Que aquí nomás está Que es O sea No es Aguántale Es Objectives C display C de bar U Es el apodo Que le pusimos Entonces Con ese apodo Que le pusimos Vamos a activarlo Y sale UHCNG Ahí sale De la izquierda Bueno De la derecha Puta madre No se hizo Este pendejo Entonces Este comando Squareward Es lo mismo Lo que pasa es Que este va a estar Escondido Esto va a ser útil Porque Bueno A ver En milisegundos No hace falta Que sea milisegundos Puedes ponerle Que tú quieras Puedes ponerle En mili O lo que sea O puedes ponerle Incluso ABC Lo mismo Lo activamos Y automáticamente Donde se pone Entonces Le ponemos aquí Squareward Players Ad Y en este Es muy Muy importante Porque te va a poner Otra cosa abajo Por ejemplo Yo quiero que sea Aquí Aquí nomás E Pongo Segundos Ok Le pongo aquí Le pongo La U Que es donde yo quiero Que sea El apodo O sea No quiero que sea Squareward De este Y le ponemos Aquí nomás En cero Ok Entonces Ahí nomás Salió en cero Excelente Entonces Aquí nomás Test Esto es muy importante El test Lo que hace Es que te va a testear O sea Por ejemplo Si Yo le quiero poner Este weá O sea El número de este Y le pongo en cero Y le pongo cero cero Lo que va a pasar Es que Va a testear el comando Y si cuando esté En cero El Squareward Este Lo que va a hacer Es que va a transmitir Una señal Y si lo juntamos Con todo esto Vamos a poder hacer Muchas más cosas Pero esto ya lo vamos a explicar Después Así que bueno Una vez he explicado Esas cosas Vamos a ir para acá A los comandos Que aquí nomás es Aquí es el reducción El reducción es todo esto Aquí es Esto no lo hagan caso Este es el 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 aumento Así que bueno Si quieren que su comando Vaya disminuyendo Bueno no Vaya aumentando Pero eso es Me equivoqué Me equivoqué Este es el Reduciendo Es el de aumentar Si ustedes quieren Que su Squareward Vaya aumentando Y pues bueno Si quieren que vaya disminuyendo Es esto Ok Luego lo explico aquí nomás Primero Este es el comando Squareward Player set Segundos Esto es el comando Que aquí nomás Es el que está en segundos Entonces esto lo que hace Es ponerle automáticamente En 60 Al segundos Ok Entonces milisegundos Es el comando Que aquí pues pusimos Esto lo que hace Es Players at time Milisegundos Uno Esto lo que hace Ahora mismo Es ponerle uno Al milisegundos Que ya nos puede Aquí Y time Es el Como el jugador Es aquí como ven Estos cuatro De arriba de ng Esto sería como Su Squareward O sea como se llamaría Pero bueno Eso sería así Entonces Automáticamente le ponemos Así es eso Y milisegundos Ahí Entonces agrega a uno Ok Entonces esto como es repetir Oh problema Entonces esto como es repetir Y pues se va a quitar el bloque Hasta que llegue aquí nomás A un Chain Conditional Y Alt Esto lo que hace Es que el test Hace que cuando el test Está a 30 milisegundos Lo que va a causar Es que Active el siguiente comando Y el siguiente comando Se va a activar así Con el Remove Segundos Uno Ok Y entonces esto Lo que va a hacer Es reducir un segundo Al 60 que teníamos En segundos Bueno Entonces esto lo que va a hacer Es causar Que SquarewardPay Set Time Se ponga en 0 Entonces Y así Volver a poner esto acá Y se va a activar esto Que Repito que Esto lo que va a activar Es Este el test Que el 0 Y hasta que no se ponga En 0 El segundos No No va a activar El siguiente comando Que el siguiente comando Es un set block El set block Lo que hace Es quitar el próximo Bloque de redstone Que vamos a poner aquí nomás Ok Explicado eso Este otro Set block Lo que va a hacer Es poner un set block aquí Y ahorita vamos a ver por qué Entonces Ahora esto estoy poniéndolo Encima del video Me equivoqué Era add No remove Perdonen chicos Bueno Esto lo que hace Principalmente Es añadirle un punto Al minutos Tiene que estar en 0 Lo va a remover Y va a remover mínimo 1 Entonces yo por ejemplo Quiero que sea aquí 6 6 segundos Así que bueno Lo ponemos aquí nomás 6 5 4 3 2 1 Y ahí pone Entonces de aquí Remueve 1 Ok Entonces lo que vamos a hacer Ahora mismo Es Ponerle de aquí Un minuto De aquí nomás De aquí un minuto Y verán Aquí nomás Va a activar Es el siguiente episodio Y va a aceptar Toda esta cosa Ok Entonces Me voy a decir Cómo funciona esto Vamos a explicar Cómo funciona esto Aquí ven que activó El episodio 1 Lo puso 1 Bueno Ok Entonces aquí Squareware players test Esto lo que hace Es decir Que en minutos Este en 0 Esto lo que hace Es que si está En minutos 0 Lo que va a hacer Es que Va a activarlo Va a activar Es que este comando Que va a hacer El 6 block Que le va a quitar Aquí el bloque De redstone Que vamos a poner En otros Y esto Va a volver a poner En minutos a 15 Esto para que no se bugue Así que bueno Esto vas a activar El 6 Que en el siguiente episodio Y esto va a activar Un play sound El play sound Va a activar Esto que es el redstone block Y pues el siguiente Va a activar Este comando Que es el episodio U1 Esto lo que va a hacer Es agregarle Un punto al episodio Así que bueno Y así sucesivamente Y esto lo que hace Es El comando Que queremos aquí De poner un bloque De redstone Aquí no más Pues se pone aquí no más Entonces de aquí Esto lo que hace Es quitar el bloque Que tiene aquí no más Abajo Activado Entonces el que tiene Aquí no más abajo Es el redstone Entonces esto va a ser Mendo una señal Para acá Y esta señal mandada Va a activar El bloque de redstone Acá Ok entonces Entonces si ustedes No les gusta Este y dicen Nada Aquí va a ser Yo no quiero que Se que se disminuye Que aumente Mi problema Eso se puede Bueno Si no Aguantale Que disminuya Perdona Que disminuya Entonces vamos a ir Al aumentar El aumentar Es lo mismo Lo único que vamos a hacer Cambiar es Esta cosa Y en vez de poner esto Vamos a ir a cambiar Lo otro Vamos a ir a poner A O sea como tú sabes Quiero ponerle A Es un ejemplo Y aquí le pongo Yo que se UHC Lagartija Por ejemplo O sea se va a ocurrir Así no más Y le pongo aquí no más Estos puntos Ok Entonces Y le pongo así Se activó Pero entonces Lo que tenemos que hacer Para que se active bien Es ponerle aquí En vez del UH Y así se pone OHC Lagartija Ok Entonces esto es lo mismo Yo lo voy a poner aquí no más Otro para que vean que si funciona Voy a poner Melee Por ejemplo Y le pongo aquí en Oh Mierda Y le pongo aquí en Doom Aunque entonces Yo una vez Puesto Melee Le ponemos en Agregar Y ahí está Esto Puedo hacer lo mismo Ya saben Bien Entonces una vez Aquí puesto Nuestro square de guarda Aquí todo hermoso Como ven Es todo lo mismo Aquí lo que lo único que cambia Es esto Aquí tenemos que ponerle En cero Y aquí tenemos que ponerle Hasta Esto lo que ven Es lo mismo Solamente le cambié Esto porque pues El tiempo y mili Esto lo que hice fue Pues si saben Ponerlo así no más Para que vean Que ahí se puede poner En cualquiera que ustedes quieran Pero yo por ejemplo Les recomiendo que pongan mili Ok y entonces De aquí no más Aquí tengan Aquí ponganle 60 de 60 60 de 60 Aquí para que sea 60 segundos Yo por ejemplo Quiero ponerle 6 6 Simplemente porque Al chile XD Quiero Que eso sea rápido Así que bueno Lo demás Eso también No es lo mismo Que antes Así que vamos a activar esto 2 Y vamos a activar El comando Que está aquí no más No sé por qué No se puso Oye y por qué Perdónenme Esto es un fallo técnico Que tengo Que tengo Así que bueno Vamos a poner aquí no más Este Activar un score ward De antes Que es Impulse Vamos a activarlo Por lo mientras Esto no Esto no salió Como me lo quería Lo activamos Ok y entonces De aquí no más Lo vamos a poner aquí En shine Este comando Lo que hice Ya se le expliqué Que lo que hacía Este comando Así que bueno De aquí Esto lo que hace Es poner en segundos 2 3 4 5 6 Y agrego Un minuto Esto lo que se supone Que debería haber hecho Es poner aquí Un redstone block Pero se me equivoco Redstone block Aquí estamos Entonces Es perdón Aquí volvemos a ponerle aquí Y hasta Y ya está Entonces de aquí Vamos a poner esto En minutos ¿No está? Este en minutos Esto vamos a ponerle En 14 Y espérense Ahí estamos Segundos Y para que esté en 14 Ahí está Entonces Siguiente episodio Esto es lo mismo Para que ven que así funciona Entonces de aquí Se me olvidó Creo poner Creo que no lo escucho Esto El stone block Uh amigo ¿Cómo no? Pero bueno Entonces Esto es Ya saben Ah vale Aquí Arroba Con razón Entonces de aquí Ponemos esto Y ponemos Esto aquí Entonces en teoría Este debería Funcionar Así el comando SDA Y tal Ahí se siente episodio Ok Entonces Vamos a quitar esto Y ahora sí Lo que también Me gusta explicar Que ya llevamos Casi media hora Haciendo esto Así que bueno SquareWardPaysTest Esto lo que va a hacer Ahora mismo Es ponerle aquí El episodio que susqueramos Yo por ejemplo Quiero que esté Que detecte Este episodio Aguantarle Hagamos así Y hacemos Esto Esto Y que detecte Episodio Que detecte el episodio 4 Por ejemplo 4 4 Entonces aquí Ponemos este episodio Para que sea Episodio 4 Ok Entonces lo activamos Ahí con el comando Esto lo que va a hacer Es que va a poner El bloque aquí De aire Y esto lo que va a hacer Es poder activar Un comando Que dice El episodio Ha sido activado Es en el episodio 4 Que yo quiero que sea Así Esto va a activar El sonido Esto lo que va a hacer Es poner el game rule Pudeped true Para que sea el Pudep Y así Entonces me voy a activar Esto Entonces se va a poner Esto Y vamos a poner Y aquí Es el Gente pisoscillo Vale Ok Entonces se supone Que el teoría Debería Pasado esto Pero pues Lo equivoqué Aquí No era este Era este Pero Perdón Es que no Tengo guía El episodio Aquí ponemos Esto Ponemos acá Y le ponemos En A Como se debería haber hecho Y ponemos 4 4 Ok Lo ponemos aquí Y automáticamente Dice El Pudep Ha sido activado Esto Acá me diferencia De que esto No es un Title Esto lo que es Es un Aguantete Esto lo que voy a poner Esto es un Run No Un Todo Aquí está Aquí está Es el comando No Todo explicarlo Bien Porque no sé Tanto Como funciona Pero aquí está El comando Para que pongan Esta wea Pero puedes Lo puedes hacer Como cualquier cosa Yo por ejemplo Aquí episodio 10 Quiero que esté aquí Nomás Entonces yo quiero Que sea el episodio 10 Aguantame Entonces vamos a hacer Como que si Activan Estas weas Entonces yo Vamos a poner esto Vamos a poner 2 2 Y le ponemos Esto El episodio Sí Sí Es el episodio 6 Aguantame El 7 Sé que pudo haber Hecho con un set Pero es que Quiero que se vea Que sí se hace Entonces, WTF A ver, aquí, aquí noté algo Ah, claro, porque no le puse, pero bueno Creo que se le puse un 9, así que, pues Sí, el ejemplo está ya bien hecho Así que bueno, eh, nada más Pues eso sería todo, pues, lo que yo Pues sí, pues, enseño Así que bueno, si quieren también puedo hacer como Eh, un detector Pues, me gusta hablar Eh, si quieren puedo hacer un Un detector de wins, o sea Que el último quede en pie y gana, y esas cosas Pues bueno Entonces, si ustedes quieren Que acabe esa cosa, de esa cosa de que Cuando quede su último ganes O si quieren, o conmigo en equipos O también puedo hacer, cualquier cosa de las siguientes Eh, solo quiero que, pues, dejen más likes Así que bueno Eh, sé que son lo que me youtube Genérico, pero sí, xd Eh, así que bueno, pues sería todo Así que, por ahora Es el reboot que hice yo, el reboot El, la remasterización que hice El modelo que ven aquí nomás Fue inspirado por, por Anduber Y que pronto yo lo modifique Y que después lo modificó Cyber Y que salió este modelo Así que bueno, gracias a Cyber y a Anduber Por ver esto, esta weá Así que bueno Yo me despido Y nada, pues ya no tengo nada más Así que bueno Adiós O si incluso a ti te da mucha hueva Eh, hacer los propios comandos Puedes perfectamente ir al canal A este pibe que tiene, eh, los comandos Y hechos, o sea, literalmente Un addon, eh, muy parecido a Hechos de España Entonces, pues literal Te da un montón de opciones para esa mierda Pero bueno, sí, o sea, es mucho mejor esto Que, que mis comandos Pero igualmente Si quieren, ah, hacer los comandos O buscar el addon, como vean Les dejo el video en la descripción